El capítulo de Naruto Gaiden número 7 ya ha salido y estoy completamente seguro de que estás ansioso de saber todas las novedades que este capítulo ha traído, pues han sido muchas, en particular este ha sido más largo de lo común, lo cual nos deja saber un poco más la historia y atar cabos sueltos que habían estado por ahí a lo largo de los 6 primeros capítulos. Si quieres escuchar la review, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video, pero te advierto, esta no es apta para cardíacos, pues todas las cosas que se dicen aquí son altamente increíbles. El capítulo empieza con una portada a color donde podemos observar a Sakura junto con Shin, quien está reparando sus órganos. La conversación entre estos dos personajes va acerca de que en realidad ellos son solamente clones del Shin más grande. Sí, los pequeñitos son solamente copias genéticas del Shin grande y que él los puede utilizar a voluntad como repuestos, como si fueran una caja de refacciones a lo que Sakura se ofende demasiado y le comenta que eso no es algo que se haga, incluso en clones. El hombre entonces da su punto de vista y dice que en realidad no valen mucho más, sino que son solamente un pedazo de carne para curarlo y así evadir la muerte. Sasuke y su grupo se encuentran devastados por la partida de Sakura, llegando al punto en el que Chouchou incluso le ofrece las papitas con sal al grupo para animarlos. Otro punto vital y muy importante es que Sasuke confirma lo siguiente, tenemos que salvar a mi esposa, afirmando de nueva cuenta que Sasuke y Sakura sí están casados. Después de escuchar todo lo que Shin tenía que decir, Sakura le dice que él es incluso más estúpido y demente que el propio Orochimaru. Entonces podemos observar a un capitán Yamato más maduro, junto con Sasuke, Naruto, Chouchou y Sarada, infiltrándose en lo que parece ser el escondite de Orochimaru, que Sasuke conoce a la perfección. Es allí donde se topan con tanto Yugo como Suigetsu y Sarada los reconoce al instante, pues son las personas que vio en la fotografía. Exigen hablar con Orochimaru, pero él se presenta en el mismo lugar con una apariencia mucho más joven, para sorpresa de todos. Orochimaru entonces es cuestionado acerca del origen de ese hombre que fue capaz de raptar a Sakura y que tenía los muchos Sharingans. La serpiente se muestra cooperativa y explica a todos cuáles fueron los sucesos y la creación de Shin, quien fue uno de sus tantos experimentos humanos y que aún conserva uno de ellos. Hace también la aclaración de que el cuerpo de Shin es especial, ya que no presenta ninguna clase de rechazo a los trasplantes. Naruto no sabe mucho a lo que se refiere, pues él entiende como clones a sus clones de sombra. Y Orochimaru le dice que en realidad sería algo similar, pero llevado a un nivel superior, es decir, clones que nunca desaparecen, y cuya única manera de eliminarlos es asesinarlos. Orochimaru finalmente expone su conclusión, que los humanos no son tan complicados como él pensaba. Entonces, el equipo Taka escolta a los invitados a la salida, es cuando Sarada aprovecha para preguntarle a Suigetsu acerca de la foto, el cual reconoce a la mujer. Y dice que es Karin, sin embargo no se encuentra en este escondite, y afirma que se encuentra en otro diferente. Sarada finalmente le pide ayuda para corroborar ciertas pruebas, y Suigetsu, aún siendo un poco torpe, recuerda algunos aspectos que le ayudan a realizar la prueba de ADN. Y también se acuerda de una pícara escena donde Karin se le ofrece muy sexualmente a Sasuke, pensando que podría ser el momento en el que ellos dos se engendraron a la pequeña Sarada. Suigetsu finalmente se las apaña para poder conseguir el scan de ADN, y el veredicto es que coincide, y que por tanto, Sarada es hija biológica de Karin Uzumaki. Naruto escuchó toda la conversación, y mientras Sarada va deprimiéndose y recordando a su madre Sakura, poco a poco sus lentes se van llenando de lágrimas. No dice nada y sale de la sala totalmente cabizbaja, Naruto enfrenta a Suigetsu y le dice que no debió haberse metido en lo que no le importa. Finalmente el chico tiburón dice que la culpa es de Sasuke, y no de él. Naruto trata de encontrarse con Sarada, pero ella está sola, con la cabeza baja, y aunque él trata de animarla, ella sencillamente le devuelve una mirada llena de odio, gritándole que es un mentiroso, que el séptimo Hokage es un mentiroso mientras le muestra su Sharingan y las lágrimas caen por sus mejillas. Finalmente ella cuestiona que por qué debería ir a ayudar a alguien que ni siquiera es su madre, que ni siquiera está relacionada con ella, y que a partir de este momento, ella no conoce a nadie y desconfía de todos. Así es, ese fue el capítulo, bastante impresionante, bastante largo. Se reveló que los pequeños Shins son solamente copias biológicas del Shin más grande, que Karin es la madre de Sarada, o bueno, eso es lo que aparenta ser el examen de ADN, pues parece que Sasuke pudo haberle ordenado a Suigetsu que hiciese esta pequeña trampa, aunque aún no se ha confirmado nada de las dos cosas, hasta ahora lo que parece ir en la vía es que Karin es de hecho la madre de Sarada Uchiha, y que en este momento parece ser que Sarada está cayendo rumbo a la oscuridad. Por supuesto, la aparición de Orochimaru también es vital, pues él confirma de nueva cuenta que fue él el creador de Shin, y que además de ello, fue también un Shin lo que utilizó para poder implantar el brazo en Danzo, sin duda alguna un capítulo genial, que deberías leer ahora mismo si no lo has hecho. Por ahora eso ha sido todo en el review, y a ver más como estas, yo te las estaré informando a una velocidad más rápida, que el Hiraishin de Minato, comparte el video.